Hola, buenas tardes, mi nombre es María del Carmen, soy integrante de Papel Nonos, y hace 7 años que empecé en Papel Nonos, al principio no sabía ni siquiera lo que era, pero el grupo me acogió en sus adorables brazos, y los profesores también, así que comencé este trayecto de mi edad madura, incursionando en todo un poco, en ese momento podía bailar, podía cantar, pude hacerme instrumentos de papel, como me lo enseñaba el profesor, y de poco a poco fui incorporándome a otros talleres de la UNA, Expresión Corporal, un taller que decía, creo que era Yo Cuento o algo así, que me atreví a empezar a escribir pequeños cuentitos que se me ocurrían, nada del otro mundo, pero que me trajeron mucha satisfacción para mí, crecimiento personal, soy una abuela de 13 nietos, y tengo 13 bisnietos, así que bueno, algún día puede ser que lleguen, algunos de mis nietos lo han leído, pero que algún día lleguen a oídos de mis nietitos chiquitos, los cuentos de esta abuela loca que tiene, bueno, este, a continuación les cuento, este cuento me salió así de repente, y, y se llama, Revuelo en la cartuchera. Esta noche siendo en el pueblo, Román se halla en el escritorio de su antiguo cacerón, heredado de su abuela, el mueble es de robre, sobre esta, una lámpara antigua de bronce con pantalla de nitró, un lintero de porcelana, y muchas hojas de dibujo desparramadas, algunas abolladas, porque Román no quedó conforme con su trabajo de guía, eran rostros, caricaturas, animales, etc. Ya está cansado, comienza a guardar sus elementos en una vieja cartuchera de cuero, regla, lápices de colores, uno azul y rojo en cada extremo, gomas, y por último sus preciados lápices de dibujo, B1, B2, B4, cada cual era para una tarea diferente, marcar, sombrear. Corre los pesados coordinados del gran ventanal que da el parque, apaga la luz, y se despide de ellos. Mañana quizás te dice, el silencio se hace, en la habitación a oscuras, así, un rato, de pronto, la cartuchera, que no había quedado totalmente cerrada, comienza a sacudirse, los lápices de, empiezan a deslizarse hacia afuera, rodando por el escritorio uno a uno, y se detienen, creíte el último dibujo que había hecho Román. Era un gran perro, con sus fauces abiertas, de donde asomaban grandes y amenazantes colmillos. El perro cobra vida y empieza a volver a B6, que era el más cercano a su boca. B2 y B4 se retiran asustados hacia el refugio de la cartuchera, mientras que B6 grita asustado, pidiendo ayuda a su amiga la goma de volar, que sale de la cartuchera tropezando con los que querían entrar. Saltando, llega hasta el dibujo, y frenéticamente comienza a borrar la cabeza del perro, su gran boca, y sus colmillos amenazantes. B6, temeroso y mordiciado, entra con su amiga goma por fin a la cartuchera, donde quedan muy quietitos esperando el amanecer. A la mañana siguiente, Román encuentra su dibujo del perro sin cabeza. Sorprendido piensa, ¡ay, estaba tan desconforme y cansado que lo habré borrado! Comienza a dibujarlo nuevamente, esta vez como un dulce cachorrito. Esto es de mi auto. ¡Gracias!